Hablando de ese debate de los 11 candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el único que va a estar ausente pasado mañana en el cine Cosmos a las 7 de la tarde en este debate que se anuncia porque el Cosmos depende de la Universidad de Buenos Aires, es precisamente el jefe, actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. He dado esta propuesta a todos los candidatos a jefe de gobierno, excepto el actual jefe de gobierno que hoy nos confirmó que no va a asistir. Sin la presencia del candidato del PRO a la reelección, Mauricio Macri, el debate porteño se realizará el próximo miércoles a las 19 horas en el microestadio de la Ciudad Universitaria de la UBA, con la participación de 10 postulantes a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un centenario bolillero perteneciente al Colegio Nacional fue utilizado para el sorteo del orden de exposición en la ceremonia de firma del acuerdo de participación que se realizó en la sede del rectorado de la Universidad de Buenos Aires con la presencia de los representantes de los candidatos. Bueno, una vez más, digamos, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato del PRO, ha rehuido al debate. Ya nos pasó el miércoles último, independientemente de que era un debate parcial, que se había combinado en a dos voces. Una vez que Filmus no participó tampoco o que no se presentó al debate, él no quiso debatir con Pino Solana. Se va a desarrollar seguro en el mismo clima cordial que ustedes vieron hoy, que se hizo todo el sorteo y que se trabajó en estas tres jornadas donde la UBA nos convocó de esta manera maravillosa y que esperamos que se repita en el futuro. El debate organizado por la UBA fue denominado Propuestas para la Ciudad. El encuentro va a durar dos horas, va a ser transmitido por la televisión, por streaming, como reciente decía. Se han puesto de acuerdo en tres temas, uno es educación y temas sociales, el segundo es servicios públicos e infraestructura, el tercero es seguridad. Luego va a haber tiempo para dos temas libres que va a poder tener cada candidato, una apertura y un cierre de cada uno de ellos.